¡Siempre carnaval! Viene con la pelota Lewis, tocó más atrás para Pablo Cepelini Encontró Alejo Cruz, soltó para el Mota Gargano Avanzando en bloque el equipo carbonero Subió Ramón Arias, la pide Está enganchándose y cae Penal Penal señoras y señores Se cayó Rubén Bentancur en el área, lo cortaron ¡Ay! Penal para Peñarol En 28 minutos y medio lo bajaron a Rubén Bentancur Puede llegar el primero carbonero ¡Ay! Penal para Peñarol Espaldas al arco Rubén Bentancur Cuando se quiso dar vuelta Es ahí donde Ribeiro, que estaba muy bien ubicado Entendió que le cometieron infracción Sí, es falta, es falta Bien por Bentancur, lo toma de la camiseta Y viene el árbitro, ¿no? Muy cerca de la acción Peñarol estaba en estos últimos minutos Tomando el control del juego Dominando el partido Encuentra este Penal que lo puede poner arriba en el marcador 29 minutos, hay Penal para el equipo de Peñarol Se va a preparar Pablo Cepelini para ejecutarlo Ahí está Diego Ribeiro, el guardameta Charlando con el arquero Gagliardo Se va a venir el tiro penal Puede llegar al primer gol del partido El equipo carbonero, el primer gol De esta temporada 20-22 Se prepara Pablo Cepelini Mano a mano está con el arquero argentino De 38 años, Gagliardo Esperan la orden del árbitro 29 con 30 Están empatando Peñarol y Barraca Central 0 a 0 Serie Río de la Plata Va y penal para Peñarol Se prepara Pablo Cepelini Toma carrera y está ¡Gol! 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 ¡Ga Vesuvio! ¡Gol! De Peñarol De tiro penal apareció Pablo Cepelini A los 30 minutos del primer tiempo Peñarol 1 Barraca Central 0 Cepelini el gol Encuentra Peñarol la ventaja A la media hora de juego Cuando estaba jugando un poco mejor Que su rival Una buena definición de Cepelini Más allá de que El arquero fue Y adivinó el palo Bien ubicado contra el parante derecho Peñarol Se pone en ventaja en el campo ¡Gol! ¡Golazo! ¡Oti! ¡Cololó! ¡Estamos con vos! Va trotando Álvarez Wallace Para ejecutar este tiro de esquina Espira el canario Agustín Álvarez Martínez Está Lucas Viatri Tratando de reencontrarse con el gol En la vuelta Al equipo del club atlítico Peñarol Viene el centro El punto de penal El cachila Arias Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Abor! ¡Gol de Peñarol! Por las alturas Por la azotea Ganó el cachila Ramón Arias Para decritar el segundo gol Del carbonero Peñarol 2 Barraca Central 0 A los 30 minutos del segundo tiempo Ramón Arias El gol Bueno De los servicios que hoy hablábamos Que le puede brindar cachila Arias En el área rival Hoy había tenido Una chance muy clara en el primer tiempo Había pasado muy cerca Y aquí ganó con contundencia Muy bien De frente hacia abajo Inatajable para el arquero De Barraca Central Peñarol era un poco más Que su rival Gana 2 a 0 Y va cerrando el partido Golazo De Cololó Port 8-90 La pelota Barraca Y paramos Se viene el canario Agustín Álvarez Martínez Tocando para Sarabia Va a tirar Tiro ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Gol de Peñarol Apareció el tercero Rodrigo Sarabia De Carambón apareció Le pegó al arco No llegó nunca No llegó nunca el arquero Apareció muy bien la situación Con el canario Agustín Álvarez Martínez Enganchó Sarabia Definió de pierna derecha Y decreta el 3 a 0 Para el Carbonero Ante Barraca Central Lo hizo Sarabia Peñarol 3 Barraca 0 Les decíamos que es uno de los jugadores Que en Peñarol se habla muy bien Que hay muchas expectativas Juvenil, mediocampista Con mucho despliegue Aquí una muy buena jugada Sobre todo Lo de Álvarez Martínez Que ya sabemos que es un jugador Completísimo No solamente un goleador Descargando bien hacia la izquierda Y después Rodrigo Sarabia Que convierte su primer gol En primera división Lo gritó muy emocionado Tercer gol Carbonero Golazo de Cololó Sport 8.90 38 con 50 Peñarol está ganando 3 a 0 A Barraca Central Viene el centro Centro Segundo palo El cabezazo Saca Lecanda El número 2 Con golpe de cabeza Le va quedando a la Quintana Tocando para el Rusito Libera Abriendo toda Para la trepada De Álvarez Juanas Va a servir el centro Rastrero de Taco Golazo Gol De Peñarol De Peñarol Apareció Juan Manuel Ramos Un centro que vino Rastrero por derecha De Taco Intentó Juan Manuel Ramos Y la pelota termina Penetrando la red Para que Peñarol Decrete el 4 a 0 En 39 minutos De este Segundo tiempo Peñarol 4 Barraca Central 0 Juan Manuel Ramos El gol Una buena jugada De Peñarol Ya no marca a nadie Barraca Central Pero esto no No le tienen que importar A Peñarol Bien Brian Olivera Descargando hacia la derecha Después Álvarez Wallace El centro Rastrero Porque Se ubicó ahí Pidió la pelota Juan Manuel Ramos Y con un recurso técnico Estupendo De Taco El lateral izquierdo Carbonero pone El cuarto Gol de Peñarol Que gana con contundencia Esta noche en Maldonado Golazo De Cololó Sport 8.90 40 minutos Del segundo tiempo